César Acuña Peralta César Acuña Peralta nace el 11 de agosto de 1952 en Ayake, un caserío ubicado en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Y no se imaginan cuántos hermanos tenía César Acuña. Les dejaré 5 segundos para que pausen el video y comenten en la parte inferior de los comentarios ¿Cuántos hermanos crees que tenía Acuña cuando nació? Acuña era el tercer hermano de 12 hijos. 12 hijos, o sea que sus papás se amaban bastante. Hablando de sus padres, estos fueron don Héctor Acuña Cabrera y doña Clementina Peralta Alvarado. Sus padres no contaban con una educación formal, salvo su propio padre que contaba con apenas educación primaria. Acuña y sus 11 hermanos realizaron sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional Mixto de Tacabamba. Digamos que como la gran mayoría de peruanos, César Acuña pese a las condiciones de pobreza y pocas oportunidades que tenía, pudo sobreponerse y actualmente es empresario, fundó un partido político, fue alcalde, fue gobernador y ocupó puestos de relevancia políticas como es el caso de ser congresista. Y eso es lo positivo que quiero rescatar de este personaje. César Acuña tuvo una infancia bastante pobre económicamente hablando, pero sí muy rica respecto a la belleza de los paisajes de los cerros, los valles y ríos. A los 18 años le llevaron a migrar a Trujillo en busca de un mejor futuro. Acuña ingresó en el año 1972 con aproximadamente 20 años a la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Trujillo. Y adivinen en cuánto tiempo egresó. Bueno, en realidad el tiempo estimado de su fecha, desde el momento que ingresó a la universidad hasta la fecha de que egresó, no es a ciencia cierta justificable o verificable. Les voy a explicar por qué en unos breves minutos, pero principalmente les quiero comentar que César Acuña lo que hacía era estudiar y trabajar, pero no hacía, obviamente que lo hacía a la par, pero también hubo momentos en donde dejaba los estudios para poder dedicarse a trabajar exclusivamente y por ende se tomó bastante tiempo culminar la carrera. Como nuevamente les repito, no hay una fecha exacta verificable donde él culminó y egresó mediante esa carrera y en unos minutos les voy a explicar el porqué. Ahora, no tengo una fuente para poder afirmar lo siguiente que estoy a punto de compartirles, pero mediante mi propia conclusión también puedo afirmar que Acuña no tenía interés por la carrera en sí de Ingeniería Química y esto también lo vamos a debatir en unos minutos. Ahora, para poder cubrir sus gastos estudiantiles, tuvo que vender cañazos que es un licor que obtenía en la entonces hacienda azucarera Casa Grande. Siendo tan solo un estudiante, fundó la Academia Preuniversitaria de Ingeniería en 1980, iniciando así su carrera como empresario en la educación. Esta academia se ubicaba en la avenida Carrión. El 12 de noviembre de 1991 fue promulgada la Ley 25.350, el cual crea la Universidad Privada César Vallejo, teniendo como sede la ciudad de Trujillo. Más tarde, las sedes de esa universidad se extenderían a Chiclayo, Piura, Chimbote, Tarapoto, Lima Norte, Lima Este, Guaraz y Moyobamba. En 1996, fundó el Club Deportivo Universidad César Vallejo, que representa la Universidad César Vallejo en el fútbol profesional peruano y la cadena de televisión regional UCB satelital. En el 2001, estableció la Universidad Señor de Cipán en Chiclayo. En el 2004, funda Harvard College de Piura y el Colegio Academia Ingeniería de Trujillo. Finalmente, en el 2007, creó la Universidad Autónoma del Perú en Villa El Salvador en Lima. Referente a sus estudios, él realizó su maestría en dirección universitaria en la Universidad de los Andes y doctorado en educación en la Universidad Complutense de Madrid, ubicado en España. Un posgrado en comunicación, educación y cultura por la Universidad Santo Tomás, Colombia. Magíster en educación de la educación por la Universidad de Lima, Perú. Bien, ahora veamos algunas habilidades que pude rescatar de este personaje tras analizar su breve historia. Principalmente tenemos a la iniciativa, pese a sus condiciones actuales o cuando nació en situación de pobreza, puso las metas de poder cumplir sus sueños, de entrar en el mundo de la política, de poder meterse en el mundo, principalmente los negocios, enfocado al rubro de educación, como también fundó su propio partido político. Luego también tenemos que es una persona autónoma, porque puede enfrentar sus problemas por sí misma. Luego tenemos a la habilidad de superación, respecto a los distintos inconvenientes que uno va surgiendo para poder progresar, uno tiene que tener esa mentalidad de superación, saber afrontar los problemas. Otra habilidad que puedo rescatar es poder tomar riesgos. En el mundo de los negocios también se tiene que tener ciertos riesgos para poder invertir cierto dinero en ciertos rubros y a veces los negocios no son tan fructíferos. Depende del esfuerzo que tú le dediques y también depende del mercado. Por último tenemos las habilidades como el optimismo, el liderazgo y la toma de decisiones en base a una planificación. Tú puedes tener las mejores intenciones del mundo para emprender, pero si no tienes los conocimientos necesarios para poder planificarlo y gestionarlo y ejecutarlo, no va a ser tan rentable todas tus ideas de negocios. Sin embargo, César Acuña, pese a su forma de expresarse quizás frente a los medios, bueno, la verdad, personalmente no me parece una persona tan intelectual. Sin embargo, al momento de poder gestionar sus negocios, digamos que les fue del todo bien. Quizás en parte tiene que ver mucho el hecho de poder ceder ciertas actividades o ciertos cargos hacia otras personas que tengan mucho más conocimiento sobre el tema. Digamos que César Acuña no es un personaje del todo, como les puedo explicar, sin que parezca tan perjudicial. No es tan ignorante como muchos piensan para que puedas poder gestionar su negocio. Y yo en lo personal admiro su capacidad de poder gestionar negocios. Lo más bajo, porque la política es fea, sucia, te acuchillan. ¿Qué es lo más bajo que le ha hecho sentir a usted? Yo creo que lo que más me está, lo que más me indigna son los memes. Y te puedo decir la verdad, dice, Acuña no debe ser presidente porque no sabía hablar. Y lo más, y lo que tengo que decirlo, y lo que más me molesta, digo, Acuña no debe ser presidente porque eso... Mira, me dicen bruto. Pero ¿cómo va a ser bruto? Si he fundado tres universidades, la Vallejo, la CEPAN, la Autónoma. ¿Cómo va a ser bruto si doy trabajo a 10.000 peruanos? ¿Cómo va a ser bruto si ayudo a 150.000 jóvenes para que sean profesionales? ¿Y cómo va a ser bruto si aporto al Estado peruano sin ser presidente 100 millones de soles? ¿Y cómo va a ser bruto que creo de haber sido dos veces congresista, dos veces alcalde? Mira, eso me... Entonces, el pueblo lo elegí. Claro, así es. Algunas de sus experiencias como empresario, y es que como todo tipo de emprendedor, busca solucionar alguna necesidad de la sociedad. Y en este caso, fue su preocupación por la educación lo que le llevó a fundar la Academia Preuniversitaria Ingeniería en 1980, cuando éste aún seguía estudiando, y es así como se da el inicio de su exitosa carrera como empresario en la educación. Y esta academia se ubicó en la casa de sus padres, en la avenida Carrión, recibió a los primeros 13 alumnos, en la cual todos ingresaron a la universidad. El prestigio que consiguió atrajo a más alumnos. Y según fuentes de su página web, hasta llegar al punto del 70% de las bancantes de la Universidad de Trujillo, eran cubiertas por los alumnos de la Academia Ingeniería. Como les estaba mencionando, César Acuña, muy al margen de sus negocios referente al ámbito educativo, y muy al margen también de su carrera como ingeniero químico, también podemos percibir en su historia que tuvo gran interés por la vida política. A continuación, están viendo su experiencia en el sector público. Tenemos casos de que era congresista electo de la República del Perú para el periodo constitucional del 2000 al 2005, congresista reelecto para el periodo de 2001 al 2006, presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso de la República para el periodo 2001-2002, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República para el periodo 2001-2002, miembro de la Comisión del Presupuesto del Congreso de la República para el periodo 2001-2002, y así sucesivamente como pueden observar en pantalla. Quiero acotar que en su segundo periodo como congresista, el 8 de diciembre del 2001 en Trujillo, Acuña fundó Alianza para el Progreso, su propio partido político. Después de este hecho, abandonó el grupo parlamentario de la Unidad Nacional y volvió a formar un bloque independiente. A lo largo de su mandato en el Congreso, lideró numerosos proyectos de ley relacionados con la normativa empresarial de la educación y fue miembro de la Comisión Investigadora sobre la Corrupción en el Régimen de Fujimori. Acuña, como muchos emprendedores, son un ejemplo a seguir. Algo que quiero rescatar también de Acuña es de que por lo que puedo percibir, pese a sus grandes éxitos económicos y en distintos otros rubros, no ha perdido su esencia humilde, o sea, su forma de ser, o bueno, por lo que aparenta frente al público. Ahora, antes de continuar con el video, yo sé que ustedes no van a estar contentos con solamente el hecho de hablar puras cosas buenas de este personaje. Ahora vamos a hablar sobre temas controversiales, sobre César Acuña, porque ya les conozco, ya les conozco, van a decir, que te han pagado, no, nadie me paga por hacer esos videos, bueno, sería que me paguen. Pero actualmente vamos a hablar sobre temas controversiales sobre este personaje para equilibrar un poco la balanza. La primera controversia no es tan grave a mi parecer, y es que durante la campaña de las elecciones generales del 2011, fue sancionado por violar la neutralidad electoral en favor de su hijo, por el hecho de asistir al local de votaciones acompañado de él. Bueno, esto legalmente no está permitido, aunque se pueda pensar que es algo no tan grave. Además, en ese mismo periodo de tiempo, también fue sancionado por salir en el spot o anuncio publicitario del candidato presidencial, pero Pablo Kuczynski, adjudicando en su defensa, no haber sido partícipe directamente en ello. En junio del 2012, OMP multó con más de 9 millones de soles a Alianza por el Progreso liderado por César Acuña, por haber recibido aportes 10 veces mayor al límite permitido por parte de la Universidad César Vallejo, propiedad que también le pertenece a Acuña. En mayo del 2013, se dio a conocer un video filtrado, en el cual Acuña propone a sus miembros de su partido, Darth Dadidas, para lograr su reelección como alcalde de Trujillo, resusadamente utilizando fondos públicos. Acuña indicó que lo hacía para ayudar y no le parece algo malo, pero negó en un programa televisivo que haya sido con fondos públicos. Otra controversia por el cual estuvo envuelto, es que el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, Mashiro Iwanaga Angulo, cuestiona la veracidad del diploma obtenido por César Acuña en dicha casa de estudios, alegando que Acuña entró en la Universidad Nacional de Trujillo en 1973 y terminó de estudiar en 1986. Mashiro señala que Acuña actuó en el año 1977, 48 créditos en un ciclo cuando lo normal es 22, lo cual apunta a irregularidades en sus calificaciones. En 1980 Acuña pidió sustentar su tesis de bachiller cuando aún le faltaban aprobar cursos para poder graduarse y posteriormente realizó 8 cursos de los cuales algunos eran del primer, tercer y cuarto ciclo que incluían cursos que necesitaban haber cursado y aprobados otros previos. En enero del 2016 fue acusado de cometer plagio en su tesis doctoral realizada en el año 2009 en la Universidad Complutense de Madrid, la cual fue desmentida en el año 2017 luego de abrir una investigación por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, concluyendo que no se trató de un plagio, sino más bien de omisiones involuntarias de los autores correspondientes a algunas citas, tal y como él mismo diría, no es plagio, es copia. Rechazo esta palabra y que al último un tema académico, creo que se ha politizado en un tema electoral, en un tema político, un momento político y espero, creo que las conclusiones lo va a dar el comité, yo he dado mi versión. Correcto, pero el profesor Otoniel ha ratificado. Es RPP Noticias, se le señala que Otoniel Alvarado se ha ratificado en su denuncia. Lo de Otoniel no es plagio, es copia. Entonces hoy también hoy he venido a... Es copia, dice. Es copia. En el 2016, la Universidad de Lima también comprobó que Acuña cometió plagio en cuatro modalidades para su tesis en maestría en Administración de la Educación. En noviembre de 2018, Acuña declara ante la Fiscalía sobre el caso de lavado de activos. Las investigaciones siguen abiertas. El presente partido Alianza por el Progreso indicó que las transferencias son lícitas ante autoridades judiciales. En el 2021, Acuña es investigado por lavado. La adquisición de un inmueble en la urbanización Soto de la Moraleja en Madrid, ubicado en España, valorizado en 1.200.000 euros. Esa es la razón por la que es investigado. Y bien, ya para finalizar el video quiero dar algunas conclusiones sobre este personaje. Principalmente, pese a las controversias que este puede estar envuelto, no podemos negar que estamos frente a un personaje ejemplar y que aporta muchas cosas positivas hacia la sociedad, principalmente en el rubro de la educación. Tampoco podemos negar de que estamos frente a un ejemplo de superación personal, ya que como les estaba mencionando, digamos que sus condiciones económicamente hablando no eran las mejores cuando este nació. Tenía unos padres que quizás no les pudieron dar la mejor educación, las universidades más prestigiosas de Lima, o quizás de cada departamento, o quizás en el exterior incluso. Digamos que supo jugar de la mejor forma con las cartas que le dio la vida. Supo cómo moverse. Otra virtud que pude encontrar de ese personaje, muy al parte de la perseverancia, de la superación, de la resiliencia. También digamos que nunca perdió su toque de humildad. O sea, nunca le hemos visto, por lo menos yo hasta actualmente, nunca le he visto en la televisión. Fresas, muy al margen de su frase que dice plata como cancha, digamos que ha sido una persona bastante sencilla. Y tal y como les estaba mencionando hace unos minutos, el personaje de César Acuña no tiene tanto interés sobre la carrera en sí de ingeniería química. Y para complementar esta información o este comentario que acabo de decir, quiero que vean el presente video que les voy a mostrar, en el cual hay una entrevista respecto a Berto Ortiz. Y César Acuña se desenvuelve un poco más y da su opinión sobre su carrera. Y creo que, yo quiero decirle que la ingeniería química que cae en el Perú es bien valorada. No entiendo nada. ¿Alguna es la exerción? Esa es la anécdota mía. O sea, yo soy ingeniero químico, pero terminé en el 80 y casi toda la vida, no, los 35 años de mi vida metido en la parte educativa. Entonces nunca ha ejercido su profesión. Claro, yo estudié ingeniería química, pero graduado, titulado, pero mira cómo es la vida. Yo terminé en la universidad y un profesor me invitó a ser su asistente de cátedra y me dijo, quiero que me ayudes. Me cambió la vida. Entonces ya el ingeniero químico se transformó en una persona netamente dictada a la parte educativa. Entonces el ingeniero químico nunca ejerció. La verdad, ¿no? Y bien, estimados, y con esto también estuvieron finalizando este video. Si el video te resultó informativo, por favor, te pediría que me regales un pulgar arriba. De esa manera me estuvieras apoyando, al igual que suscribirte si es primera vez que ves uno de mis contenidos. En este canal hablamos sobre temas de economía, emprendimiento, negocios. Y si deseas aprender un poco más sobre temas más específicos, sobre contabilidad, sobre títulos, valores, tengo dos canales aparte de este, en donde hablamos sobre temas más específicos, sobre temas tributarios, temas de formalización y también sobre documentos administrativos. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.